No vamos a trabajar con grupos inclusivos hasta que no tengamos la estructura que necesitamos. No necesitamos una rampa para recibirlo a Maxi, pero sí necesitamos más vestuarios. Y no nos lo requiere la municipalidad para tener un grupo inclusivo. Nos lo requiere para tener una habilitación como corresponde. Entonces, pedimos prórrogas para hacerlo porque tenemos el derecho de pedirlo, nos lo concedieron y lo vamos a hacer con tiempo. No nos dice que no la muni. Nosotros estamos diciendo que no. ¿Me escuchás ahora? Sí, por supuesto. Vos hoy me dijiste que la infraestructura te la pedía la municipalidad y que necesitabas hacer un proyecto. Sí. Bueno, entonces vos me... Un proyecto de arquitectura para presentar en la municipalidad. Bueno, entonces vos me estás diciendo que no lo mande a Máximo porque Máximo no... Porque no está, porque no se sienten preparados, porque no tienen ganas, porque vos no querés que Máximo vaya... No, este año no vamos a trabajar con chicos inclusivos. Lamento que te lo tomes tan personal. Ah, vos no querés que me lo tomen. No tiene nada que ver, Betty. Nada que ver. Entonces no vas, no vas... ¿Me lo tomas personal? Obviamente que me lo voy a tomar personal. Si le estás diciendo que no a mi hijo y después estás llamando a todos los niños entre 5, 7 y 10 años, ¿entendés? O sea que el único que no tiene lugar es mi hijo. No, no entendiste nada, Betty. Claro que sí entendí. Dice que no, no, no... Claro, no hay... Bueno, en tu lugar, en tu lugar, escúchame Natalia, en tu lugar no hay lugar para la inclusión. Este año no. Gracias. 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 Gracias.